1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Más que te dará el cúan y te invita No te dará las ideas, no te dará el cúan En la vida, no te dará el cúan No te dará el time, no te dará el cúan ¡Suscríbete! 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 Mamá, mamá, mamá Mamá When you say, say, say Say that you love me Oh, mamá It's a beautiful way to last your love Ha, ha, ha Beautiful This is why My mamá, mamá My mamá When you say, say, say Say that you love me Oh, mamá It's a beautiful way to last your love Say that you love me Oh, mamá 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 ¡Gracias! 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 Ako' ang patikita Ako' ang kasisisi Ako' ang labang ng kasalara Pagkising sa ayanas At muna' ang angusala Ako' kong masang sa swera At patala ng weird Ako'y patagalitan Iko' an ang dago'y Ako'y sinagsanor Echay am'n ang babi Echay kasasakay Ikan aki Ako'y walak talaga Iko' kong masak Ustalo Pagkising sa ayanas At muna' ang muna Iko' kong masak Iko' kong masak Iko' kong masak Iko' pruog maksang hihitan ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, si no va a ser No, si, no si va a dar a si Si no, si no va a ser No, si, no si va a dar a si Si no, si no va a ser No, si, no si va a dar a si Si no, si no va a ser No, si, no 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 si, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba, se apaginaba, se apaginaba, se apaginaba. ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba, se apaginaba, se apaginaba. ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba, se apaginaba. ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba! ¡Aquí, carú, que apaginaba! ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba! ¡Aquí, carú, que apaginaba! ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba! ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba! ¡Aquí, carú, que apaginaba, se apaginaba! ¡Aquí, carú, 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 carú. ¡Aquí, carú! ¡Aquí, carú, carú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!